Muy buenos días a todos, soy Miguel y bienvenidos a Hearths of Iron 4 con el Imperio Mexicano, no, con México en la Primera Guerra Mundial. Estamos aquí en las batallas del centro de Texas donde tenemos esa posibilidad. Vamos a atacar aquí cruzando el río, mientras estos vamos a dejar que dejen de atacar, que vayan por acá y se dirijan hacia acá. Podríamos dar órdenes de contraofensiva por esta zona, pero no lo termino de ver suficientemente bien. Bien, vamos a detener estos ataques, vamos a tener esta ofensiva. Tenemos aquí el General Reyes, creo que puede obtener un nuevo trait, el cual sería el guerrillero que le va a dar atrincharamiento, lo cual viene bien. Sobre todo en un momento en el cual el atrincharamiento es bastante necesario. Podríamos atacar a estas nueve divisiones con estas tres de aquí, o no, vamos a esperarnos a que, parece que se están movilizando esas seis. Llegan en dos días a su nuevo objetivo, así que vamos a esperarnos para poder avanzar y mover frontera. Vamos ahí a intentar mover la frontera. Tenemos escasas de suministros en la zona de Rogue Mountains. Ahora hay diez divisiones, pero no están bien suministradas. Obviamente tenemos problemas de suministros en dónde, perdón. En South West. Ah, en Texas. Texas, ¿qué quieres que te cuente? Eh, dónde tengo los carros, bien. Vamos a darle una orden de avance a los carros. Que procuren avanzar y tomar San Antonio. Y estos que me pueden apoyar ahí en la zona de esa zona. Estos vamos a detenerlos. Tenemos a General Robles. Que podría sacar... Interesante. Tiene mucho cuidado ahí con el tema de los suministros. Parece que no vamos a triunfar aquí. Vamos a tener un ataque. Son once divisiones muy organizadas. Con poca fuerza, pero muchísima organización. Y eso ahorita es lo que estoy viendo en Estados Unidos. Que tienen poca fuerza. Pero tienen mucha organización. Desconozco el por qué. Si tienen manpower a tropascientos mil. Vamos a ir por los enfoques que me dan más manpower. Los enfocos que van de la mano del tema de la reconquista. Principalmente porque son los fundamentales. Quisiera ver por qué el tema de tanta organización. Tenemos cruce de río efectivamente. Tienen mucha organización. Tienen poca fuerza. Vamos a detener los ataques. Por ejemplo, nosotros. La fuerza se mide en... Que estés bien equipado. Significa eso que está fatalmente equipado. Fiel. Equipment. Ocupo field artillery. Ocupo de esto. Ocupo muchas cosas, la verdad. Podríamos bajar el ritmo de los aviones. Vamos a bajar el ritmo de los aviones. De momento. Están haciendo fábricas. Tengo fábricas en todo el país. Ya no tengo donde más construir más fábricas. Lo suyo sería invadir Nicaragua. Pero no tengo ni siquiera divisiones en esa zona de la frontera. Así que tampoco es como que me vaya a arriesgar. Quiero chocar esta zona marítima. Pero después creo que ahí vamos a tener un triunfo. En un par de días. Todo apunta a que vamos a poder expandirnos y controlar un poquito más de Texas. Me asustan. No voy a negarlo las divisiones estadounidenses. Porque tienen muchísima organización. Pero poca fuerza. Lo cual puede ser bueno. Vamos a detener el ataque de esta división que está cruzando el río. Esforzo de doctrina. Bien. Vamos a ir a... Por... Esforzo. Por lecciones de guerra. Pero me quitaría muchísimo manpower. Pero ganaría esta habilidad. Esto que me da... Vamos a ir por esto. Fervor patriótico. Vamos a usar a los montañeros. Que... Todo bien ahí. Estos que posilen aquí. Hay que tomar San Antonio ya. Incluso tratar de avanzar rápidamente. Los juegos del 16 cancelados. Pues aquí tengo este... Tema del bombarde. Vamos a agarrar esta flota. Que sé que va a valer... La caguate que la utilice. Pero vamos a ponerle este niño. Porque no sé por qué hay un niño ahí. Podría mover esto. Podría crear esto. Pero no voy a guardarme el poder político. Porque voy a necesitarlo para... Pasar... Algunos juegos. Entonces... De momento el poder político se va a... A ahorrar. En teoría estamos defendiendo aquí. Lo cual nos debería dar una ventaja. No voy a negarlo. Tengo miedo. Tengo un miedo... Que no puedo con él a Estados Unidos. No sé que tanto equipo vaya... Perdiendo. Una nueva arma tarda 80 días. Esto ya es pasarse de lanza. Esto que me daba. Defensa de soft attack. Vamos a poner la nueva arma. De momento pues de armas vamos... Vamos bien de armas. Así que... No debería ser una... No debería ser una... Tengo algún... Militar no. No debería ser una... Militar no. Es como es. Los chief comandos. Creo que hay una posibilidad de ganar a Estados Unidos. Si... Lo que hacemos es... Perdimos el control naval aquí. What are you doing? Uff. 75. No sé por esto. Que me cueste... Que me cueste... Que me cueste... Esto no me interesa. Bueno, sí me interesaría la verdad. Pero no lo puedo hacer. Así que esto se va. Esto se va. Esto se va. Esto podría hacerse. Esto no importa. Me ocupo de avanzar más en Texas. Para... No niego que sacaron unas más divisiones. Me ayudaría. Aquí está sacando divisiones. Bueno, está bien. Parece que vamos a entrar en San Antonio. Parece que efectivamente entramos en San Antonio. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Rodeas... Tu compadre. Rodeas... Tu compadre... Te quedas aquí. No, tu compadre. Te llevo aquí. Vamos a apoyar de este lado. 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 Bien. Seguimos avanzando. Nos van a atacar aquí. Lo cual lo van a pasar perfecto. Vamos a... A defender Seguimos avanzando Perfecto Uy, cuidadito de que le hacemos una bolsa de 12 divisiones De 12 divisiones de Estados Unidos No, a ver, no, no Así que se hace tu ruta Cuidadito que Parece que vamos a empezar a hacer una brecha Estados Unidos y ese es el problema de Estados Unidos No controla las brechas Vamos a Defender aquí Y una vez que se cansen y ganamos esta batalla Pues contrarrestamos Por ahí veo que vamos a tener Una dificultad Vamos a hacer lo siguiente Vamos a detener el ataque y ahora Contraatacamos Antes que todo vamos a checar General Díaz puede ganar una Habilidad Que es excelente Lo justo, lo que nos viene como anillo Alto Ahora la cuestión es ganar esta batalla Y machacar Parece que vamos a machacar las divisiones americanas Americanas, estadounidenses Como ustedes le quieran llamar y decir Vamos a avanzar hasta las puertas de Houston Vamos a ver cuantas muertes va a haber necesitado 1.51 Cuando terminemos esa bolsa Vamos a agarrar estas Vamos a seguir avanzando Vamos a agarrar estas Vamos a avanzar aquí Tres divisiones Comenzamos a penetrar El territorio americano Generar huerta También puede tener un nuevo rasgo El cual en este momento no me interesa Entonces este Agarra y que se hace la mitad de atacar Aquí la mitad de atacar Parece que empiezan confrontaciones fuertes Vamos a dejar un momento aquí Que estos se encargan de ahí atacar Aquí tengo un penalty por esto, ¿verdad? Sí Vamos a quitar esto Y vamos a movernos hacia acá Para que estén del otro lado Estas divisiones que acaban con esas 11 Será solo cuestión de tiempo Ahí reforzaron Así que Vamos a Vamos a Voy a poner estas aquí Con estas vamos a intentar Reforzar este río Con estas vamos a tomar una Y vamos a intentar avanzar sobre esta zona Parece que efectivamente Tenemos bolsa hecha O no No, no, no Tú avanza hacia allá O sea, no, no, no Tú quédate ahí Ahí parece que vamos a expulsarles De aquí Uff Lo veo difícil Tres divisiones Vamos a intentar atacar aquí Para emplear el frente Esto pasa con Estados Unidos Siempre en este modo Bueno, no en este modo Sino en casi todo Hearts of Iron Tiene una tendencia A que se le va De las manos A la mano de sus frentes Vamos a dejar De las manos De las manos Se mueve Tú intenta Cuando va a estar ahí Ocupo Eliminar estas once divisiones A ver Cabrón No, no 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 Defiende 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 Estas once divisiones Están aguantando Como Dios sabrá como Dios sabrá como Están aguantando Y no tienen comandante Están embolsadas No tienen nada En teoría Esto debemos ganar En cualquier momento Hace cinco días Pero no No me confío de eso Vamos a frenar Los ataques No, no Quédate ahí Quédate ahí Estoy pidiendo Que frene Las ofensivas Ustedes ahí Ustedes Ustedes Están con frenes Las ofensivas Estos también Quiero que frene En ofensivas Así que Vamos A tenerlos Vamos a aprovechar Esa brecha Que tenemos Ahí En En la zona De De San Antonio Para hacer Que estas Emisiones Ustedes Se quedan Aquí Dije Se quedan Aquí 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 Se quedan Como mínimo Hasta que Estas 5 6 Divisiones Son andones O sea En un día Quédense 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 Cabrones Quédense 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 Estos Van en 10 horas Estos Se van En 12 horas Que me Expulsaron De ahí Bueno Aquí Van muriendo Divisiones Lo cual Está Bastante Bien Aquí vamos a frenar Vamos a salir por ahí Dejemos 10 horas 4 horas Bien, ahora, así, ataquen Ataquen y amplíen el frente En la zona de pejas Vamos a hacer Este no está seguro Vamos a intentar a tocar ahí Para apoyar y cruzar el bravo En el momento Estados Unidos Quieras o no, sigue siendo un fiero enemigo Es el más cruzare Que todos tenemos Lo bueno que aquí no va a haber Insurrección por el tema De que es un core state Ustedes se frenan Y ustedes Detienen sus ataques Ustedes dos Fueren sus ataques Vamos a empezar ahí a acabar con esta bolsa Ferdick Fuston Lo pusieron ahí porque Les da Alcanza con suministros 88 O 23 Ustedes deténganse Ocupo que defendan Ocupo que aguanten Todo lo que puedan Ahí está Fue una pérdida Fue una pérdida de 700 mil bajas No, no 70 mil bajas No fue ni siquiera Las 100 mil bajas O sea 15 divisiones De los Estados Unidos A ver Ustedes Frenense Quiero Reamoldar el tema De los carritos De combate No me gusta Que estén tan separados Vamos a ponerlos Todos aquí Porque el plan De los carritos De combate Es Ustedes lo saben Avanzar rápido Y la mejor manera De avanzar rápido Es con ellos O sea Tenerlos aquí Tratar de hacer brecha Y poco más De momento Estados Unidos Tiene poca fuerza No es si Tenga poco Poco armamento Lo cual Dudo O sea Dudo bastante Que Estados Unidos Le falte armamento Porque Vaya Es que es Estados Unidos 3 millones de manpower 170 Bajó muchas divisiones Ok Rocky Mountains Southwest Estas zonas Se me colapsa Ahorita La vamos a descolapsar Vamos a pedirle A estos Que se estacionen Acá Eh Wow Vamos por esto Unos 20% Vamos a intentar Aquí cruzar Esto puede ser algo más ¿Qué puedes obtener? Cabrón De ordenador Tu no me interesa Entonces Si tú huertas Puedes obtener algo Májica Es que Me viene mal ¿A dónde vas tú? ¿A dónde vas tú? Ufff A ver vas tú Vamos a seguir Reforzando Hay que atacar ahí Hay que conseguir Esa brecha 56 días Y voy a ganar más manpower Me está costando mucho Ese 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 evento Ese tema A ver Sin duda alguna El tema del río El segundo río Ese segundo río Iba a ser Muy problemático No lo digo yo Lo dicen los Expertos Pero están aguantando Están aguantando bastante bien Este es el río Mississippi ¿No? No Este es el Mississippi Maldita zona Asquerosa Aquí también hay cruces de río O sea Toda esta zona es muy Muy jodida Pero Dios Dios está de nosotros De nuestro lado Perdón Porque somos Hombres De fe Está pensando en unificar Los ejércitos Pero es que Villa Es Es nivel 6 Igual que Porfirio Pero tiene más defensa A lo mejor Los 3 de zapatas Si se los podría quitar A Villa Perdón Los 3 de Que tiene Zapatas Se los pongo a Díaz Porque Díaz Tiene esto Que es recovery rate También lo tiene Este otro hombre Tiene River Creo que esto es River ¿Verdad? Tiene River ¿No? Reinforce rate Que no lo tiene Díaz ¿No? No Esto es carismático Y esto es organización Defensivo Y trickster Tiene defensivo Y tiene trickster No No Son los tricksters Es Offensive Doctrine El Infantely Líder Más 15 Y organización Infantely Líder Y encima Tiene El Infantely Expert Creo que Se las voy a pasar A A este hombre A este Se las voy a pasar Para acá Se las voy a pasar Para acá A ver De momento Creo que Comete un error ¿Verdad? No De momento No Son pura Infantería ¿Verdad? A ver esto Si estos son pura Infantería A ver Este si lo quiero Fuera Porque esto Me sirve En otras cosas Chao Te pones aquí Y te pones Con Zapata 4 Montains Caballería Bueno Aquí la cuestión Sería Poder Atravesar esto Pero parece Que no va a ser así Es muy 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 Bata En el Golfo En México Que no me Termino de Sorprender Vamos a sacarlo por aquí Y voy a hacer lo siguiente O sea, con mucho respeto A Don Porfirio Vamos a borrar líneas Vamos a borrar líneas Con Villa igual vamos a borrar líneas Y Díaz Es que esto es Con Díaz voy a hacer así lo siguiente Línea frontal para tener infantería En todo el frente Aquí no tiene nada que hacer No Divisions Bueno, esa si la vamos a agregar aquí Porque no quiero perder esas zonas Él ya está ahí Villa por su parte va Con sus montañeros Que son lo principal que tiene Va a empezar a defender esta zona No sé si hasta acá Vamos a ponerlo hasta acá Y este valiente hombre Que se ponga aquí Ahora en lo que nos reubicamos todos Vamos a tener que pasar una etapa Un poquito dura de ataques Y vamos a dejarlo por aquí Importantes avances en Texas O sea, el episodio pasado Apenas entramos Hoy pasamos en Antonio Y llegamos a las puertas de Houston Pudimos haber lanzado un poquito más Pero Estados Unidos Se movilizó muy, muy rápido Igual ya tenemos sus 200 divisiones Por alguna razón Sube y baja divisiones Pero... Ufff, estadísticamente ya tiene más hombres Que nosotros Y eso es peligroso Así que hay que sacar tropas Dentro de... De nada Pero no tenemos Field Goon Que es lo que me preocupa Y por eso no puedo sacar estos ¿Por qué? ¿Qué le falta? Field Goon, ¿verdad? Y va, me falta Field Goon Field Goon y Equipment Support ¿Quién podría pedirle eso? ¿A Alemania? Vamos a ver cómo está Alemania Request Enlaces Vamos a ver si tiene... Field Goon No tiene El Quest License De esto De eso por Equipment De Infantry Equipment Me diría que no Porque Según yo tengo mucho Vamos a ver cómo está el Imperio Alemán Que parece que avanza... Parece que tuvo un retroceso Pero tiene un avance más... No, no, no ¿Cuál es el retroceso? ¿De quién es esto? No, esto es de Alemania, ¿no? La zona de Alsace y Lorena Pero ya avanza por Luxemburgo Empieza a avanzar de nuevo por Bélgica Si efectivamente se encuentra avanzando por... Por Bélgica Por Iupen Se queda nada por ahí Por acá los Balcanes Está bien con cuidado El Imperio Otomano Parece que sí Se que tiene algunas dificultades Con el Reino Unido Que le está llegando por aquí Parece que por Egipto No veo si avanza O se estima Italia avanza cada vez más En sus objetivos De unirse a la guerra En Europa Uy, mira Le tomamos un Destructor a Estados Unidos Vamos a hacer todo esto Y por un parte Solo me despido Y nos vemos en el siguiente episodio Adiós